Hoy vamos a preparar juntos un delicioso postre de limón cremoso, fácil y sencillo de preparar, le encantará a todos. Para comenzar, vamos a necesitar galletas dulces, de su preferencia. En este caso, a mí me gustan las de Noelle. Vamos a triturar nuestras galletas, las que quepan, obviamente, que no van a caer todas. Las pueden también triturar en lo que les quede más fácil, por ejemplo, en una licuadora o en una picadora, como lo voy a hacer yo. Así ha quedado nuestra amiga. Trituramos todas hasta terminar. Derretiremos la mantequilla a baño de María, utilizaré esta que me encanta, es deliciosa. El siguiente paso es agregar la mantequilla en las galletas, entonces vamos a adicionarla. Revolveremos bien hasta combinar estos dos ingredientes. Enseguida vamos a verter todas las galletas en el molde. Con la ayuda de una pala, un cucharón o una espátula, vamos a comprimir muy bien nuestra mezcla al molde, con el fin de que no se esboronen las galletas. Reservaremos y continuamos con los huevos, separando las claras de las yemas. Ahora batiremos bien las yemas y luego agregaremos la leche condensada. Esta combinación de ingredientes es deliciosa, le da un toque de ácido con dulce, queda demasiado rico, en serio. Tienen que probarlo, tienen que prepararlo en sus casas, es súper sencillo y fácil. Le batimos las yemas con la leche condensada y continuamos adicionando el limón, el zumo de limón. Batimos nuevamente hasta que toda la mezcla se combine y la llevaremos al recipiente. Como pueden ver este molde es gigante, pero si ustedes tienen uno más pequeño, mucho mejor. Lo llevaremos al horno precalentado por 15 minutos a una temperatura de 200 grados. Bueno, por aquí viene, ya lo saqué del horno y miren, voy a dejarlo enfriar un ratito, miren. Y tan pronto esté frío le vamos a poner papel vinipel para luego sí llevarlo a la nevera, mínimo dos horas o de un día para otro. Después de desmoldarlo, así ha quedado. Ahora vamos a decorarlo. Recuerden decorar con ingredientes de su preferencia, esto es opcional. Nosotros vamos a decorar con crema chantilly, le voy a poner casquitos de limón también que a todos nos gusta, que nos quede bien cítrico, bien acidito y por supuesto uvas chilenas que mi hijo mejor dicho las ama. Miren, esto es opcional, recuerden que esta decoración va al gusto personal de cada uno. Voy a agregar un poquito de rellevora de cáscara de limón y listo. Bueno, y este es el resultado. Un pie de limón demasiado delicioso, cremosito, suavecito, con un sabor y una combinación perfecta para acompañar sus comidas favoritas, para celebrar cualquier fecha bonita o simplemente para enlizar la vida, el día a día, en cualquier momento que hay perfecto. Espero que les haya gustado, lo preparen y lo disfruten. Buen provecho a todos. Ahora vamos a probar este exquisito postre. La uvita que me gusta.